¡Tome! Regresamos al Noticero, 11 y 36 minutos en toda la República Argentina y le damos paso, le damos lugar para hablar del balón pie como me gusta decirle cada vez que tenemos a Mateo Álvarez nuestro especialista en fútbol masculino en este caso así que sin perder nada de tiempo, nada de tiempo le damos lugar a Mateo y le damos la bienvenida a esta nueva edición del Noti y lo escuchamos Bienvenidos otro viernes más al Noticero el lugar en el que van a encontrar siempre la mejor información acerca del fútbol vamos a arrancar hablando sobre los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que hubieron esta semana de los clubes argentinos vamos a arrancar con Argentinos Juniors 1 y Fluminense 1 El Bicho hizo un gran partido en la paternal logró ponerse en ventaja rápidamente a los 13 minutos con un gol de Gabriel Ábalos pero después durante el segundo tiempo quizás el partido perdió un poco de protagonismo luego de la desafortunada acción en la cual Marcelo lesionó a Luciano Sánchez de una forma totalmente involuntaria ni siquiera quiso ir a trabar simplemente fue una jugada muy desafortunada en la cual terminó en una luxación completa del futbolista de Argentinos Juniors y en la cual estará mínimo 8 meses de baja después de esa jugada y que también tras la expulsión de Alexis Martinarias el arquero de Argentinos Juniors Leonardo Heredia fue al arco teniendo en cuenta que él no jugó en la posición de arquero y a partir de ahí el equipo brasileño sí empezó a ir más para adelante y buscó el empate el cual consiguió a los 85 minutos con un golazo de Samuel Xavier a los 85 minutos de fuera del área el partido fue para Argentinos Juniors quedó en un buen resultado quizás o mejor dicho un buen desempeño del equipo de Gabriel Milito que va a jugar la vuelta en el Maracaná el próximo martes 8 de agosto a las 19 horas el segundo partido de los clubes argentinos en Copa Libertadores fue el de River contra Internacional en el cual el conjunto millonario ganó 2 a 1 y en un partido en el que en el primer tiempo quizás jugó con un poco más de calma sin ir al ataque con tanta vehemencia como se lo puede ver en el torneo local esto teniendo en cuenta que en el plano internacional se encuentra contrincantes con jugadores con mucha jerarquía que lo pueden complicar bastante más fácil si queda mal parado atrás entonces durante el primer tiempo sí se lo vio un poco más precavido dominando quizás o mejor dicho la pelota la posición de la pelota estaba dividida pero siempre River era el que tenía quizás las situaciones más claras pero Inter de Porto Alegre logró ponerse en ventaja cuando ya estaba finalizando el primer tiempo a través de un remate de cabeza de Ener Valencia el delantero ecuatoriano que había ya convertido creo que tres goles en Qatar demostró su gran jerarquía en solo una jugada y después en el segundo tiempo si River empezó a ir un poco más hacia adelante con mayor ritmo con mayor quizás convicción de buscar el empate y en el minuto 60 la entrada de Pablo Solari por Enzo Pérez fue clave porque Livien entró ya un pase de la cruz al espacio para que corra Solari terminó en el uno a uno y después otra pelota que metió Beltrán que también jugó un partidazo siempre aguantando quizás no haciendo goles pero siempre jugando de espaldas a los centrales aguantando la pelota y abriendo el juego o como en esta ocasión metiendo un pase filtrado para que Solari quede mano a mano contra el arquero Rochet que había sido la figura de la noche hasta ese momento y entonces River dio vuelta el resultado 2 a 1 que pudo haber sido bastante más amplio si no hubiera sido por el arquero Sergio Rochet de la selección de Uruguay el tercer partido que involucró a clubes argentinos fue entre Nacional de Uruguay y Boca Juniors en Montevideo un Boca que nos viene acostumbrando de visitantes a dejar una imagen bastante lamentable que deja mucho que desear ya lo vimos en el torneo local también lo estamos viendo ahora en el plano internacional que de local si suele dejar una da un buen desempeño y a nivel inter a nivel de visitante si deja mucho que desear por ejemplo en este partido terminó sin remates al arco también es cierto que la cancha no ayudó estaba siendo una cancha bastante pesada con mucha arena poco que la pelota circulaba muy muy mal y Nacional fue el que dominó el partido y que tuvo más chances de gol y que quizás podría haberse ido haber terminado el partido y irse el partido de vuelta en la bombonera con un gol de ventaja pero que no pudo aprovechar tampoco esas ocasiones que tuvo y el partido terminó 0 a 0 y se va a definir toda la bombonera el cuarto partido de Copa Libertadores que involucró a clubes argentinos fue entre Atlético Nacional de Medellín y Racing Club que el conjunto colombiano terminó donando 4 a 2 un partido en el cual el conjunto colombiano logró estar 3 a 0 los dos primeros goles fueron por errores de Gonzalo Piovi y al minuto 83 el conjunto colombiano iba 3 a 0 pero inmediatamente después en los próximos 5 minutos la academia tuvo dos penales en los cuales justamente fueron ejecutados por Gonzalo Piovi que logró reivindicarse de sus errores en los dos primeros goles del equipo rival y achicó la diferencia 3 a 2 pero también sobre la hora nuevamente el conjunto colombiano logró estirar la ventaja y terminó 4 a 2 el partido y está todo por verse en Argentina ahora vamos con los partidos de Copa Sudamericana y Defensa y Justicia derrotó 2 a 1 a Emelec en Ecuador el equipo de Varela que comenzó perdiendo el partido hasta el minuto 86 el conjunto ecuatoriano iba ganando por 1 a 0 hasta que Uvita Fernández empató el partido y sobre el final un surrazo de Gastón Togni sentenció el triunfo para Defensa y Justicia que se lleva un triunfo de Ecuador y va más tranquilo a jugar la vuelta y en el segundo partido de equipos argentinos en la Copa Sudamericana Corinthians derrotó 2 a 1 a Ñuls Olbois de Rosario el conjunto argentino que logró ponerse en vertaja con un remate de Marcos Portillo sobre el final del primer tiempo se fue al descanso con un 1 a 0 pero en la segunda parte un penal mal cobrado por el árbitro Gustavo Tejera fue convertido por Yuri Alberto que le dio el empate al conjunto brasileño y después Wesley Gasova puso el 2 a 1 que ya decretó la victoria para los locales y está toda la serie que va abierta para ver qué va a pasar el próximo martes 8 de agosto a las 19 horas en el Coloso Marcelo Bielsa y en el tercer partido que vamos a repasar de esta Copa Sudamericana Estudiantes derrotó 3 a 0 a Goyas en el 1 de La Plata los dirigidos por Eduardo Domínguez se demostraron ampliamente superiores al conjunto brasileño pero recién en el segundo tiempo y luego de la exclusión de Bruno Araujo dos Santos se empezó a abrir un poco más el resultado que con un cabellazo de Guido Carrillo en el minuto 54 y después un doblete de Benjamín Roleiser puso el 3 a 0 para el equipo de La Plata que va a jugar la vuelta en Brasil miércoles 9 de Agosto a las 19 horas en el Estadio Sega Dorada con mucha más tranquilidad y el último partido copero que vamos a repasar se dio anoche entre San Lorenzo y Sao Pablo el ciclón ganó 1 a 0 al conjunto brasileño que hizo el ciclón los dirigidos por Eduardo Isúa hicieron un muy buen partido también tengamos en cuenta que San Lorenzo local es muy difícil que le convierta en un gol ya lo vimos en el torneo argentino y el ciclón logró ponerse en ventaja con un gol de Adán Barreiro a los 6 minutos del segundo tiempo y también Augusto Batalla tuvo una muy buena actuación fue clave para el conjunto para el triunfo de los cuervos pero la serie todavía queda abierta para el próximo jueves 10 de agosto a las 19 horas en el Morumbí y recordemos que Sao Pablo no va a contar con sus dos esfuerzos estelares para esta serie que fueron James Rodríguez y Lucas Moura porque todavía no fueron inscritos en la lista de Buena Fe para la Copa Sudamericana ahí tuvimos la palabra entonces de Mateo Álvarez con la actualidad deportiva más precisamente con el fútbol el balón pie y ahora como podrán ver quienes están visualizando la TV de Punto Cero lo tenemos adentro del estudio Juan Pablo Pucciarelli y cuando decimos ese nombre ese doble nombre y ese apellido con doble letras por ahí dando vueltas italiano pero no precisamente vamos a hablar de Italia algo mucho más cercano ¿por qué? porque tenemos internacionales la actualidad geopolítica ¿qué pasa en el mundo? bueno todo eso en la voz de Juan Pablo a quien le damos la bienvenida y ya le damos el espacio para que nos cuente hoy particularmente no te voy a interrumpir porque estaba un poquito fuera de contexto con todas estas barbaridades que recién mencionaba fuera del aire así que escucho y escuchen atentamente bueno muchas gracias Diego buen día para vos para todo el equipo la audiencia sí vamos a hablar de una cuestión realmente muy grave y muy triste que le está pasando a un país de nuestra región estoy hablando de Ecuador una crisis de seguridad digámoslo así a grosso modo muy muy impresionante vamos a hacer un pequeño contexto histórico para entender qué está pasando en Ecuador y qué va a pasar o qué puede llegar a pasar pronto en mayo de 2021 asume el actual presidente Guillermo Lazo y apenas cinco meses después de asumir decreta el estado de excepción en todo el país lo cual es atípico se imaginarán ¿por qué? bueno por un aumento descontrolado de la violencia proveniente de la expansión de los carteles del narcotráfico estamos hablando de atentados de motines carcelarios y de un retroceso en la presencia del estado básicamente que tiene como contrapartida una expansión de los territorios que maneja el narcotráfico en ese entonces octubre del 21 estoy hablando Lazo ordenó la movilización en las calles de policías y militares intentando cortar de raíz digamos la expansión bueno un año y pico después un año y medio después lejos de haber pasado eso estamos ante una espiralización realmente inédita seguro en ese país y yo diría en Sudamérica a excepción quizás de la Colombia de Pablo Escobar que ya tiene casi bueno los años más oscuros por ahí de Colombia exactamente vamos ahora sí a los últimos días bueno hay que dar la última noticia que es que ayer asesinaron a un funcionario al director de terrenos del municipio de Durán en la provincia de Guayas Miguel Santos Burgos ayer 3 de agosto que se suma a una serie de atentados y de motines el punto de quiebre si me preguntás el punto de quiebre de estas últimas jornadas o semanas es el sábado 22 de julio que hay un enfrentamiento entre bandas armadas en cárceles sobre todo en Guayaquil 31 presos asesinados que pertenecían a diferentes bandas estamos hablando de los lobos y los tiguerones que son las dos principales bandas narcotraficantes que se disputan bueno básicamente territorios y por ende la caja y al día siguiente el asesinato del alcalde de Manta Agustín Intriago que estaba junto a una deportista conocida en Ecuador se llama Ariana Chancay se encontraban dialogando en la vía pública fueron asesinados por sujetos sin identificarse con la cara cubierta que tuiteó el expresidente de Ecuador Rafael Correa estoy sin palabras esto ya supera cualquier límite imaginable mis más sinceras condolencias a la familia de Agustín Intriago y de Ariana Chancay no puedo creer lo que ha pasado esto nunca se ha visto en Ecuador me interesaba la palabra de Correa no solamente porque es una de las principales figuras políticas del país sino porque en su presidencia recordemos que gobernó de 2007 a 2017 Rafael Correa bueno en noviembre de 2015 un informe de Latino Barómetro ubicaba a Ecuador como el segundo país más seguro de la región 2015 no hace 800 años vamos a escuchar a Guillermo Lazo no ahora de estos días sino de octubre del 21 lo que mencionaba antes cuando anunció el primer estado de excepción que obviamente no fue el último recientemente se anunció otro en algunas provincias específicas el que vamos a escuchar ahora era de todo el país lo escuchamos a ver que decía el presidente Lazo en octubre del 21 y es que en los últimos años el Ecuador ha pasado de ser un país de tráfico de drogas a uno que también consume drogas esto no solo se refleja en la cantidad de droga consumida en nuestro país sino en la cantidad de crímenes que hoy tienen relación directa o indirecta con la venta de estupefacientes hay lazo a poco de asumir cuando todavía tenía bastante cintura política digámoslo así no como ahora que está de salida y ahora voy a meter me voy a meter en eso volvamos un segundo a lo que decíamos de los motines en las cárceles de hace 10 días algo tremendo que pasó a las pocas horas de esos enfrentamientos en plural se filtran se difunden mejor dicho dos videos grabados en el interior de las cárceles en las cuales había ocurrido el motín primero el líder de los choneros una de las bandas alias Fito que anuncia un supuesto acuerdo de paz entre las bandas estamos hablando de un video que se difundió por los medios de comunicación se veía una mesa en la cual arriba habían cuchillos armas una puesta en escena digamos nosotros tenemos poder lo demostramos y anunciamos un acuerdo de paz eso se veía en el video al día siguiente hay otro un sujeto que dice actuar como el líder de los tigrones la que mencionábamos antes otra de las bandas más importantes que anuncia un pacto de paz o sea se sumaban al pacto de paz mejor dicho y bueno se veía ahí un funcionario del régimen carcelario un funcionario estatal digamos y un policía además que después circularon un montón de versiones y ese policía ahí representaba una connivencia entre el estado básicamente el gobierno y las bandas ledictivas si estaba secuestrado vos imaginate estás viendo esa imagen y hay un policía al lado de los criminales que anuncian un acuerdo de paz o sea estamos hablando de un escenario realmente poco a ese visto y al respecto se pronunció la candidata a presidenta de la nación por el correísmo ahora nos vamos a meter en ese capítulo repito Luisa González que decía lo siguiente el día de ayer no ha salido dando una rueda de prensa el presidente de la república junto con el comando conjunto de las fuerzas armadas junto con el general de la policía junto con sus ministros de estado no 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 quien sale a decir tranquilos ciudadanos que vamos a retomar la paz en el país el líder de una banda delictiva Fito él si sale a dar y me pregunto yo como es que un líder de una banda delictiva tiene acceso a medios de comunicación a transmitir un mensaje y a hablar en nombre de los ciudadanos que nos va a devolver la paz y el presidente de la república ausente casi que no dan más ganas de agregar nada ¿no? contundente contundente el nivel de desgobierno ya casi que es total repito que el lazo está de salida en medio de esta crisis fenomenal ¿por qué? bueno porque hace dos meses lo hago breve esto porque tiene su complejidad pero hay una figura constitucional en Ecuador que es la de la muerte cruzada que el presidente puede básicamente invocar para en caso de conmoción interna disolver la asamblea nacional y convocar a elecciones en el plazo de tres meses para la cual bueno una persona electa justamente un candidato electo o candidata electa va a completar ese mandato del presidente saliente la soya anunció además que no se va a presentar de vuelta y hace bien porque no tiene muchos votos que digamos pero bueno el Ecuador se sume en una incertidumbre total en términos políticos a la vez que sufre esta espiral de violencia inédita 20 de agosto la selección es en Ecuador o sea el domingo siguiente nuestro espaso para ponerlo más gráficamente acá nomás están y vamos a introducir una figura que apuesto a que nadie la conoce porque yo hasta hace poco día tampoco que es la de Jean Topic un empresario franco ecuatoriano o ecuatoriano francés proveniente del negocio y la seguridad privada ya nos vamos dando un perfil del señor que invoca el famoso modelo Bukele que está muy en boga en América Latina en los últimos meses a partir de el presidente Salvador Nayib Bukele y su política de ultramano dura contra el combate de lo que allá se denominan las maras lo que se podría hacer una equiparación una equivalencia con el peso que tienen hoy en día las bandas en Ecuador vamos a escuchar al candidato Jean Topic que por ahora aparece cuarto no estaría entrando ni al balotage las encuestas las lidera Luisa González hay quienes dicen que puede llegar a la primera vuelta hay quienes dicen que no tiene chance y que en un balotage el anticorreísmo se va a juntar para ganarle a Luisa González lo cierto es que como digo la incertidumbre es total vamos a escuchar al candidato de al candidato de la presidencia de Ecuador Jean Topic sé que hay gente que propone negociar con los criminales yo no yo no voy a perder mi tiempo delincuentes tienen hasta el 20 de agosto para huir de este país los voy a perseguir los voy a encerrar Ecuador somos los únicos con el plan la estrategia y los pantalones para acabar con la delincuencia les aseguro que GUN no va a estar bien este 20 de agosto vota por Jean Topic spot spot de campaña para que veamos la magnitud de lo que tiene esto obviamente no hay un solo candidato que esté hablando de otro tema que no sea esto básicamente porque es la preocupación de la amplísima mayoría de las y los ecuatorianos estamos hablando de no solamente atentados motines carcelarios y demás sino también de la extorsión a pequeños comerciantes de bandas que dicen si querés que tu comercio esté entre comillas seguro me tiene que pagar tanta cantidad de dólares por mes recordemos además que Ecuador no tiene moneda propia bueno a modo de ejercicio me metí en un portal de noticias de América Latina especializado en América Latina llamado Nodal quizá lo conocen el que dirige Pedro Brieger de las primeras 10 noticias recientes del Ecuador 7 tienen que ver con esta crisis de seguridad leo así rapidito bueno lo que decíamos antes el asesinato a un funcionario en la provincia de Guayas segunda la crisis carcelaria lleva a renunciar al quinto responsable del área tercera Lazo no asistirá a la cumbre por la Amazonía este 8 y 9 de agosto por razones de política interna está hablando de esto que decimos esta crisis esta crisis la quinta es atacan a tiros la casa de la gobernadora de los ríos con Jiménez lo que mencionábamos antes la sexta se registraron 23 agresiones contra periodistas y candidatos durante el periodo electoral y así podríamos seguir ministro del interior asegura que el gobierno no está involucrado en acuerdos entre bandas criminales es un escenario que realmente hay que hay que enfrentarlo porque no solamente es grave como está actualmente planteada la situación sino que puede agravarse aún más y sabemos que siempre se puede estar peor el escenario es complejo y sin lugar a dudas tendremos más novedades y no sé si de las mejores en las próximas semanas no creo no creo obviamente depende de quien gane y acá me gustaría hacer un paréntesis que igual tiene que ver quizás te acordás que hace un par de meses 3, 4 meses cuando fueron las elecciones regionales en Ecuador que ganó el correísmo y dando la sorpresa incluso por ejemplo en la provincia de Guayas también ganó la alcaldía de Guayaquil ganó la provincia de Pichincha la alcaldía de Quito es decir el correísmo ganó lugares que ni siquiera en sus años dorados concorrean la presidencia de ganado lo cual es un síntoma y decíamos que la potencia política que pese a toda la persecución a los años de estar en Leyano y ser atacado judicialmente ver sus políticas públicas revertidas toda una serie de cuestiones pese a eso por qué seguía teniendo vigencia política el correísmo en Ecuador con líder exiliado además Correa está en Bélgica desde 2017 bueno lo que decíamos es que el proyecto de Correa se había centrado básicamente en dos cuestiones mejorar los ingresos de la población y aumentar la inversión pública en salud educación infraestructura lo cual redundó en una mejora concreta de la calidad de vida de las mayorías sí que lo hablamos una y mil veces acá en el noti cuando alineábamos justamente una región en un contexto histórico que venía de la mano con Correa en Ecuador con Evo Morales en Bolivia Néstor Kirchner en Argentina Lula da Silva en Brasil venía como alineado todo ese bloque sudamericano bueno evidentemente los cambios de políticas siempre alineados hacia la derecha perjudicaron justamente al sector trabajador que es el que hoy está en las calles absolutamente y una cuestión que es la falta de oportunidades genera desesperación y la desesperación es un terreno fértil para que se expanda el narcotráfico la vulnerabilidad que eso también lo conocemos acá no es algo que no sepamos miremos Rosario obviamente esto es otro grado otro grado de gravedad si se quiere estamos hablando de un país exactamente estamos hablando de un país no de Rosario que es una ciudad que es muy importante pero es una ciudad y bueno Luisa González promete eso promete por un lado retomar los lineamientos centrales del modelo económico y social del correísmo que es verdad que tuvo una particularidad que es que se benefició del aumento de los precios internacionales de las materias primas en el caso de Ecuador sobre todo el petróleo pero eso aplica también a Argentina con la soja a Bolivia con el gas o sea hubo un contexto determinado que hay que ver si se repite ahora pero la gran virtud fue reconvertir entre comillas esos ingresos por el precio en este caso del petróleo para redistribuirlo cosa que no habían hecho en las décadas previas los gobiernos neoliberales que también se habían beneficiado del aumento del petróleo así que bueno para ir cerrando a seguir las elecciones del 20 de agosto recordemos que es una elección para completar un mandato que queda un año y medio de este mandato actual la sosta de salida como dije y después va a haber otra elección para así un mandato completo que bueno hay que ver también en qué situación se llega un año y medio no es mucho tiempo para implementar cuestiones de fondo para revertir de fondo justamente todo este contexto esto o transformar otras cuestiones también un año y medio parece mucho no es tanto en política tal cual así que bueno va a pasar de todo y seguramente lo tendremos en la palabra de Juan Pablo Pucharelli en las próximas semanas así que si uno creía que por ahí se alineaban los planetas no tanto no y estamos hablando de un país cercano a la Argentina así que nos afecta directa e indirectamente Juan Pablo siempre un placer ahora podemos decir bueno nos quedamos una hora más charlando del tema pero no 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 hay un montón de contenidos no no y bueno podrán despuntar el vicio Juan Pablo si lo siguen en qué red en Twitter en Instagram Juan Pucharelli doble C doble L ahí me pueden seguir muy bien qué lindo bloque me gusta cuando hablamos de todo esto pero pero queda mucho contenido ahora así que nosotros nosotros nos vamos a ir a un corte porque vamos a tener el flash informativo ya ahora ya sabés Santino cuando hablamos de flash informativo es un resumen muy breve de lo que hay que saber en esta jornada y luego una canción esta la elegí yo bien arriba para esta jornada de viernes con tu fijo a fin de si ya se siente en el aire va finalizando de a poco el invierno no sabemos ya qué clima hace pero bueno ah sí después voy a decir el clima voy a sacar las ganas así que para molestar a Nahuel flash música y ya volvemos con una hora más de Noticero deuda con deuda Argentina paga este viernes al Fondo Monetario Internacional FMI 765 millones de dólares de deuda con fondos provenientes de un préstamo de Qatar al mismo tiempo este préstamo se pagará con los desembolsos próximos del FMI ganancias arriba el ministro de economía Sergio Massa anunció el jueves que a partir de este mes sólo pagan el impuesto a las ganancias las remuneraciones superiores a 700 mil 875 pesos brutos mensuales esta cifra representa un alivio fiscal para más de un millón de trabajadores China bajo agua la provincia de Hebei en el norte de China sufrió intensas lluvias por más de 144 horas por lo que fueron evacuadas casi un millón de personas la precipitación total es de 27.500 millones de metros cúbicos en una región de un tamaño similar a Uruguay a todo o nada este sábado comienzan los cruces por octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino a las 2 de la mañana de nuestro país Suiza enfrenta a España a las 5 Japón contra Noruega y a las 23 horas de mañana Países Bajos se mide con Sudáfrica el domingo Estados Unidos juega ante Suecia Rugido Puma el sábado la selección argentina de rugby se despide del país para prepararse y participar de la Copa Mundial en París lo hará con un partido amistoso frente a la Copa Mundial